Se trata de Yolanda Zavala, de 22 años de edad, conocida como Liliana Estrada, quien hacía parte de los firmantes del Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano, y su hermana, una joven de 17 años, quienes se encontraban en su vivienda ubicada en la vereda Travesías del municipio de Briseño, donde fueron sorprendidas por hombres armados que les dispararon en múltiples ocasiones. Tras conocerse este hecho, de manera inmediata, la Dirección General de la Policía Nacional dispuso una comisión del cuerpo élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Yolanda, de acuerdo con los informes de las autoridades, había sido indultada en el año 2017 y actualmente hacía parte del proceso de reintegración en el ETCR de La Plancha, municipio de Anori, Antioquia. Se desplazaron hasta el lugar de los hechos con el fin de recolectar los elementos materiales probatorios que permitan esclarecer y dar captura con los responsables de este hecho. Las labores investigativas de este hecho violento en el municipio de Briseño se encuentran en manos de las autoridades en coordinación con el CTI de la Fiscalía y el Ejército. De acuerdo con las autoridades, en el 2020 en el país fueron asesinados 250 firmantes del Acuerdo de Paz.